Las playas del Carmen de Barbate y Zahara de los Atunes están de enhorabuena. Estas playas sostentarán el próximo verano del año 2020 la certificación Q de calidad turística, un galardón que lleva logrando desde el año 2017. A la renovación de este reconocimiento a las playas barbateñas, hay que añadir también la revalidación de la Q de calidad turística para las oficinas municipales de turismo de Barbate y Caños de Meca, poniendo de manifiesto el buen servicio, gestión y profesionalidad en la atención a los usuarios que ofrece el personal. Para lograr esta distinción, tanto las playas barbateñas como las oficinas municipales de turismo se someten a una exhaustiva auditoría que mide los controles de calidad y comprueba que las instalaciones cuentan con requisitos como servicios mínimos de playas, accesibilidad o información al usuario, entre otros aspectos que son objeto de control.